Hola chicos, les voy a platicar acerca de una canción que escribí hace ya muchos años llamada Pobre Juan, está en el disco de Revolución de Amor esto fue por ahí por el 2003, me acuerdo por ahí que conocí a un mesero en Los Ángeles, California, en Melrose en la calle Melrose, en un restaurante mexicano y me estuvo contando la historia de su hermano que intentó cruzar la línea y ya nunca más apareció nunca lo encontraron, el que trató de cruzar la línea para hacer un poquito de dinero pues se iba a casar y no tenía prácticamente nada y estaba su novia embarazada echen un buen oído a Pobre Juan es la historia de muchos inmigrantes que cruzan las fronteras para mejor vida vida que muchas veces no se pueden ganar en nuestros países que a veces son miserables que los políticos son corruptos y que tienen muy poca chance de lograr un ascenso de vida esto es Pobre Juan pero este Juan iba a...